Ya inició el desafío The Boss 2023 y obviamente hay muchos personajes que han salido a relucir, uno de ellos es Vlad, que brilló hoy por mostrar un temperamento bastante difícil, pues en su equipo Gamma trataron de acoplarlo, pero este, por el contrario, se ha aislado y quiere hacerse el interesante según muchos están diciendo en redes sociales. Aunque su equipo trató de hablar con él, incluso los descubrió cuando estaban haciendo comentarios hacia él, este dijo que era su personalidad y que para eso era la casa bastante grande para que cada quien buscara su espacio. Además de eso, trató de decir que él era el mejor de todos, que los demás no estaban a su nivel y que por eso se sentía un poco incómodo en el equipo. Obviamente esto causó bastante molestia en redes sociales porque muchos están tildándolo de agrandado y de poco humilde. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la actitud de Black. Vamos a ver durante la competencia si es que demuestra que es el mejor de todos. Gracias.